Somos Eddy. Tenemos a tus personajes favoritos, juegos y mucha diversión. ¡Eddy! Puedes ver mis dedos y desaparecer. Puedes ver mi mano y desaparecer. Puedes ver mi pie y desaparecer. Y aparecen en mi boca, es como una maquina. ¡Eddy! Oye, Ignat, ¿quieres subir a la cima del Everest mañana otra vez? ¿Hola? ¿Está encendido? Quizás está cansado. O pensando en máquinas simples. Al menos yo sí. Porque yo soy Sid, el niño científico. ¡Eddy! ¡Qué divertido! ¿Viste eso, Maya? Dos libélulas neutralizadas al mismo tiempo. ¡Sí! ¡Eddie! Y ahora un mensaje de rey. Descarga y prueba Eddy gratis ahora. Eddy. Great Little Humans.